Tango, pucheleco del tambor Así solaban los vuelos El negro Jesús María En una fiesta que había Tango, tango, tango Pucheleco del tambor Así solaban los vuelos El negro Jesús María En una fiesta que había Tango, tango, tango Pucheleco del tambor Pucheleco del tambor Pucheleco del tambor Oye, cómo suena mi tambor Pucheleco del tambor Tampo, 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 tampo Pucheleco del tambor Explícame lo cuero, explícame lo cuero Que quiero gozar Pucheleco del tambor Cómo suena mi tambor Pucheleco del tambor Oye, pucheleco del tambor Pucheleco del tambor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!